Este es un vehículo usado certificado 2011 Honda Odyssey. Este minivan tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados, faros con luces activas. Y este vehículo tiene menos de 55.000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.